Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de fin de semana. Los invitamos a conocer nuestros titulares de los hechos registrados en las últimas horas de la ciudad y región. Bienvenidos. La Policía Nacional propina duro golpe a la delincuencia común con la desarticulación de la banda conocida como los motorratones y la captura de varios extorsionistas. Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, asegura que en su mandato será entregado al Parque del Agua de Barranca, Bermeja. Alcalde Alfonso Eljas Manrique defiende Marca Ciudad lanzada esta semana como identificación de este distrito ante el mundo. 99 años cumplió esta semana la Unión Sindical de Ola de Uso y lo hizo con denuncias ante la Justicia Especial para la Paz. La seccional de Fiscalía del Magdalena Medio tiene un nuevo fiscal. Conozcan esta emisión de quién se trata. En Los Deportes, un empate valioso obtuvo de visitante Alianza Petrolera Anteatlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Y al cierre, historiadores de Barranca, Bermeja, se refieren al centenario de este distrito. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlaces y noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Fue desarticulada la banda de los motorratones. Informó la policía en rueda de prensa realizada en las últimas horas. El comando de la policía del Magdalena Medio en rueda de prensa celebrada en las últimas horas entregó un balance de los operativos adelantados por sus efectivos. El primero de los resultados informados tiene que ver con un caso de extorsión en el que hubo capturas. Vamos a conocer unos importantes resultados operativos durante esta semana que ha hecho la institución. El primero de ellos es la captura de dos personas las cuales estaban extorsionando a un comerciante del municipio de Barranca, Bermeja, desde el año pasado. Estas dos personas exigían a este comerciante la suma de 5 millones de pesos para evitar lesionar al mismo comerciante y solamente vulnerar la vida de sus familias. Esta persona pues cansada de ser extorsionada dijo voy a denunciar y es así como unidades del GAULA adscritas al departamento de policía Magdalena Medio hicieron un operativo y en flagrancia capturaron a estas dos personas y por supuesto se recuperaron los 5 millones de pesos. Estas dos personas ya han sido puestas bajo autoridad judicial, fiscalía, las cuales se formalizó la captura y ya se encuentran con media de aseguramiento. El otro resultado es el relacionado con la desarticulación de una banda delincuencial conocida como los motorratones dedicados al hurto y a otros delitos en este distrito. Se denominaba los motorratones. Estas personas se dedicaban a la modalidad de hurto en sus diferentes modalidades. Fueron capturadas cuatro personas a través de los diferentes allanamientos en los barrios 22 de Marzo, Kennedy, Nariño, Boston. Allí se hicieron estos diferentes allanamientos y el resultado de estos allanamientos tenemos la incautación de siete celulares, dos motocicletas, 200 gramos de marihuana y la recuperación y la identificación de un computador. El cual obviamente está siendo analizado por los investigadores para determinar si es producto de un hurto o la información que se puede encontrar allí mismo. También la policía del Magdalena Medio informó sobre otros resultados en su jurisdicción regional. La otra actividad se desarrolló en el municipio de Puerto Berrío. Se desarticuló la banda GDOC, el Oasis. En los barrios se hicieron diferentes allanamientos. En los barrios el Támesis, el Oasis, Cacique, Sol Naciente, Nuevo Milenio. Y allí se dio la captura de tres personas adultas y la aprehensión de un menor. Se logró la incautación de, además de esto, 310 dosis de estupefaciente, una granada de mortero. Estas personas se dedicaban al homicidio, se dedicaban al hurto y al tráfico de estupefacientes. Los uniformados destacaron la importancia de la información entregada por la ciudadanía para dar con estos golpes a la delincuencia común. La Policía Nacional también informó sobre reducción de homicidios en este territorio. La Policía Nacional, en el desarrollo de los diferentes operativos de acompañamiento dispuesto para la garantía de seguridad y convivencia ciudadana durante el año 2021, en sinergia con las autoridades de la Fiscalía General de la Nación, se resalta el buen comportamiento de los ciudadanos. No somos indiferentes a eso, el comando, la jurisdicción del Departamento de Policía Magdalena Medio, donde hay una reducción del menos 2% frente a su homicidio, especialmente en los municipios de Barranca Bermeja, Puerto de Río, Puerto Boyacá, Cantagallo y Cimití. Gracias a esas actividades desarrolladas articuladamente por las autoridades municipales, las fuerzas militares acantonadas en cada una de sus jurisdicciones, obviamente el apoyo incondicional de la Fiscalía General y por supuesto, nosotros como Policía Nacional hemos desarrollado ciertas operaciones de impacto contra el homicidio. Se registró una reducción del homicidio en 2%, resaltando la reducción del delito en los municipios de Barranca Bermeja, Cantagallo, Puerto de Río, Puerto Boyacá y Cimití. Donde nos dan unos resultados de 198 capturas por porte ilegal, armas de fuego, donde logramos también realizar una incautación muy buena de 272 armas de fuego, las cuales pues dejamos de permitir que esas armas nos circulen y nos cometan delitos. Igualmente, gracias a la captura que nosotros hacemos el día de esta judicialización de la captura, podemos decir que el 80% de los homicidios en Puerto de Río han sido esclarecidos. La policía resalta que se realizaron 7.860 planes de control y un total de 2.500 campañas de prevención dirigidas a mitigar los diferentes delitos del impacto. Hemos bajado también el esclarecimiento de los homicidios en el municipio de Barranca Bermeja en un 76%. Tenemos una reducción de menos 21 casos de extorsión, muy importante esa cifra frente a las denuncias. De esto hemos hecho 43 capturas por extorsión y 6 capturas por el delito de secuestro extorsivo. Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad de denunciar a tiempo a través de los números 123 para atacar de raíz la delincuencia en el Matalena Medio. Gobierno departamental anuncia que avanza en el proceso de terminación de obras del Parque del Agua. En su visita a Barranca Bermeja el pasado viernes, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, respondió así a la primera pregunta de la prensa local referente a la polémica obra del Parque del Agua. El tratado desde nuestro inicio de administración es evitar su liquidación porque quien pierde, pierde la comunidad y prácticamente atrasaría el desarrollo de la ciudad. Esperamos respuesta en los próximos días en la mesa que se convidó al ejecutor y al interventor para buscar solución o un planteamiento que realmente permita culminar esta obra. El mandatario de los santandereros sostuvo que se han adelantado todos los trámites para superar los impases tanto jurídicos como de la misma obra civil y se comprometió en su gobierno a terminar esta obra. He buscado y dándole alternativas para que avance en las ejecuciones. Él ha hecho compromisos, desafortunadamente se han incumplido. Entonces hemos venido llevando todo a través de la vía legal, pero si en dado caso ya se agota en todas las instancias pues seguiremos interviniendo y procediendo como departamento y como institución para que también se culmine o haya una acción de cumplimiento frente a esta situación. El Parque del Agua es una obra adjudicada en el gobierno departamental de Richard Aguilar Villa, hermano del actual gobernador Aguilar Hurtado. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.cron.com.co Gobernador de Santander se reunió con autoridades distritales para anunciar importantes inversiones para obras en Barranca Bermeja. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, ha venido al distrito de Barranco Bermeja una mesa técnica con el alcalde y otras autoridades del gobierno con el objetivo de recorrer por las obras que se proyectan en el puerto petrolero. Las obras que sin duda están en ejecución, como la vía al centro, que ya va en un gran avance, más de 3.8 kilómetros que se van a intervenir, ya tiene un avance más del 50%. Lo que vamos a hacer este año con las unidades tecnológicas, con el aporte de Ecopetrol, la administración municipal y el departamento que hacen parte del pacto funciona de cerca de 16 mil millones de pesos. Lo del acueducto del Llanito, que también es otra obra importante y que gracias a ese trabajo tripartito, entre estas tres entidades, pues se viene desarrollando y con un gran compromiso de poder, culminando la obra, poder hacer una adicional para vincular a más familias beneficiarias. En ella anunció la pavimentación de 3.7 kilómetros de vías para facilitar la movilidad de estudiantes, campesinos, comerciantes y comunidad en general. Sin lugar a duda, la obra más importante de pavimentación por 4 mil millones de pesos, gracias al trabajo conjunto de estas entidades. Le hemos solicitado tomar ya las medidas urgentes de determinación y en otras vemos como ya está en fase de finalización, para más nuevos capítulos que hemos abierto con la gobernación, como la construcción de las unidades tecnológicas, ya celebramos convenio, estamos próximos a iniciar la fase de licitación de más de 16 mil millones de pesos, más de 40 aulas, auditorios, lo que hoy estamos viendo que por fin, después de dos años, empezó el acueducto del Llanito. La construcción del primer colisillo de la zona, del cual ya presentaron su respectiva licencia, por primera vez en la historia, las familias de la zona contarán con un sitio digno para el deporte, la recreación y la cultura. Esta decisión, hoy les presentamos por primera vez el Coliseo, el nuevo Coliseo de Laureles, que la entregamos ya con licencia de construcción acá, lista y con el acuerdo que vamos a celebrar. De igual forma, la escuela será completamente reformada para niños, niñas y adolescentes que sigan construyendo sus sueños. El alcalde Alfonso Eljas Manrique defiende la marca ciudad lanzada la semana pasada como identificación de Barranca Bermeja ante el mundo. Ante la publicación en redes sociales de críticas a la marca ciudad de Barranca Bermeja, se pronunció el alcalde distrital Alfonso Eljas Manrique para defender la misma y de nuevo destacar su importancia. De eso, nada distinto a un trabajo que ha hecho un equipo de personas que se ha celebrado un convenio muy importante con Fontour, en el cual los símbolos es solamente una parte de lo que compone todo el marco de la marca ciudad. La marca ciudad representa videoclips, jingles, una serie importante de elementos y pues el uso de corazones y el uso de algunos elementos pues hace parte de lo que normalmente se utiliza en las marcas. Entonces yo creo que aquí lo que hay es un trabajo serio, organizado, que se hizo por parte de quienes construyeron eso y es lo que estamos viendo alrededor de todo lo que poco a poco va a ir saliendo alrededor de la marca ciudad. Ante la pregunta de si la marca ciudad Barranca Bermeja estaba debidamente registrada el mandatario de los barranqueños, indicó que este es un convenio interadministrativo con Fontour, la máxima entidad en materia de turismo en Colombia, que son competencias que debe fijar ella. Los procesos administrativos no los conozco al detalle cómo se hacen por parte del convenio Fontour con la alcaldía, ahí sí tendrá que consultar para ver cómo se hace todo el proceso de registro. Mientras tanto la polémica continúa en redes sociales, pero el gobierno local se mantiene en la defensa de la imagen de este territorio ante el mundo. Por su parte la seccional de Cotelco en Barranca Bermeja destaca también la marca ciudad de este distrito. Para nosotros en Barranca Bermeja y el sector hotelero es muy importante el tema de marca ciudad. Tener una identidad propia que nos haga responsables de vender nuestro distrito, de vender nuestra ciudad, nuestra agua, nuestra fuente hídrica, nuestra naturaleza, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a tener esa identidad que podemos transmitirles, no solamente a propios sino también a visitantes, a que se enamoren de nuestra tierra, de nuestra idiosincrasia, que se enamoren de toda nuestra cultura, de nuestra gastronomía. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones, los invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa, ya volvemos. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. www.crom.com.co Precios locos en los autoservicios La Quinta, por mercado familiar mayor o igual a 100 mil pesos, que incluya un detergente Fab, puro, lavomatic o 3D, de 2 o 4 kilos, más una salsa fruco, lleva un aceite Diana por 3 mil mililitros, por tan solo 19 mil 980 pesos. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta, ofertas y promociones en útiles escolares, descuentos del 5 al 15 por ciento, Cacharrería La Pinta, precios espectaculares al por mayor y de tal, diagonal al Parque Las Palomas, Cacharrería La Pinta, de la mano con los estudiantes. El pacto histórico invita a todos los barranqueños, a todos los habitantes del Magdalena Medio. Este 12 de febrero, en el Cristo Petrolero, a las 5 de la tarde, que asistamos masivamente toda Barranca Bermeja, a encontrarnos con Gustavo Petro, próximo presidente de nuestro país. Un saludo a Barranca Bermeja, vamos hacia la victoria. Me llamo Gustavo Petro, y quiero ser su presidente. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo, por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia, promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente, cuidamos la salud de nuestra gente, y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. Precios locos en los autoservicios La Quinta, por mercado familiar mayor o igual a 100 mil pesos, que incluya un detergente Fab, puro, lavomatic o 3D, de 2 o 4 kilos, más una salsa fruco, lleva un aceite diana por 3 mil mililitros, por tan solo 19 mil 980 pesos. Te esperamos en la tienda de hogar como Ultrasan Barranca Bermeja, productos nacionales e importados de las mejores marcas, para tu hogar y para tu negocio. Tenemos lo mejor en refrigeración comercial, financiación hasta 36 meses, en convenio con la ESA, por tribranza o por crédito personal. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad, para garantizar tu bienestar. No te pierdas Cuando el Río Suena, una serie documental que explora el contexto histórico y cultural del Magdalena Media, desde las voces de sus habitantes, nuestros territorios, nuestras raíces y nuestra cultura. Cuando el Río Suena, en febrero, solo por Enlace Televisión. Gracias por continuar con nosotros. La seccional de Fiscalías tiene nuevo titular, se trata de William Cuestas Peña, quien reemplaza a Ricardo Romero. La idea es darle continuidad a las estrategias que se vienen implementando desde el liderazgo del doctor Ricardo Romero y de las políticas establecidas desde el nivel central. La consecución de los resultados que nos ubican, si no en uno de los mejores lugares a nivel nacional, si no en el primero, las estrategias están sirviendo, son políticas públicas de carácter obligatorio y de igual forma, hay que darles continuidad para que los resultados sigan manteniéndose a la altura que se encuentran en este momento. Gobierno de Santander recuerda los descuentos por pronto pago del impuesto vehicular. La secretaria de Hacienda Departamental, Elizabeth Lobo Waldrón, indicó cuáles son los beneficios por pronto pago a los propietarios de vehículos en Santander. El primero de los plazos para estos beneficios vence el próximo 31 de marzo. Este año el señor gobernador a Iniciativa le aprobaron en la Asamblea Departamental un descuento del 20% para todos los impuestos vehiculares del 2022 de los propietarios de vehículos, independientemente de la placa, tendrán acceso a este 20% hasta el 31 de marzo. En la última semana de marzo tendremos por placa un día de cumplimiento para que se acojan a esta medida. Pero durante todo este tiempo cualquier placa de los vehículos que están matriculados en cualquier dirección de tránsito del departamento podrán tener el mismo derecho de pagar su impuesto vehicular con el 20%. La funcionalidad recordó que con estos recursos el gobierno adelanta obras para el desarrollo de su territorio. El gobierno lo invierte en las vías, en las carreteras, en lo que en este momento también está siendo beneficiado Barranca Bermeja. La parte de las vías que estamos apoyando como gobierno de siempre Santander en el malecón en toda la parte de lo que corresponde a los polideportivos. Y algo muy importante a Barranca Bermeja por tener dirección de tránsito de este 100% de impuestos que se recojan el 20% le corresponde a la ciudad de Barranca Bermeja. Se dijo igualmente que son varios los puntos habilitados para el pago del impuesto vehicular entre ellos la Casa del Libro que tiene una de sus sedes en Barranca Bermeja. La Unión Sindical Obrera Uso celebró sus 99 años en la ciudad. La Unión Sindical Obrera hoy está cumpliendo 99 años de historia y en el marco de la celebración de los 99 años le estamos entregando a la JEP un informe sobre las víctimas desde 1986 al día de hoy. Claro, este informe es especial para el sindicato porque le demostramos de alguna manera cómo tenemos la razón, cómo han violentado contra nuestros dirigentes sindicales, cómo han violentado de manera institucional contra el sindicato. Por eso hoy estamos en esta entrega de informe para la justicia especial para la PAC. Aquí está la magistratura de la JEP y a ellos le hacemos entrega y también le hacemos un reconocimiento a las víctimas de los familiares de las víctimas que están aquí presentes. Lo más importante para este sindicato es seguir construyendo de la mano de las comunidades, de la mano de los trabajadores, seguirle proponiendo al país política en términos petroleros, política en términos de soberanía, es seguir ayudando a fortalecer Ecopetrol, es crecer Ecopetrol que es la empresa más grande de todos los colombianos. Momento de hacer una nueva pausa, ya regresamos con más información en Enlace Noticias. El pacto histórico invita a todos los barranqueños, a todos los habitantes del Magdalena Medio. Este 12 de febrero en el Cristo Petrolero a las 5 de la tarde. Que asistamos masivamente toda Barranca Bermeja a encontrarnos con Gustavo Petro, próximo presidente de nuestro país. Saludo a Barranca Bermeja, vamos hacia la victoria. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Precios locos en los autoservicios La Quinta por mercado familiar mayor o igual a 100 mil pesos que incluya un detergente Fab, puro, lavomatic o 3D de 2 o 4 kilos más una salsa fruco lleva un aceite Diana por 3 mil mililitros por tan solo por 19 mil 980 pesos. Kit Escolar Cafaba Desde el 14 al 20 de febrero Cafaba entregará este beneficio para los afiliados de las categorías A y B con escolaridad de primero a 11 grado. Reclámano en el Coliseo Luis Francisco Castellano desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde en jornada continua. En el corregimiento el centro en la agencia de empleo vereda Pueblo Regado de 7 de la mañana a 11 y 30 y de 1 a 4 de la tarde. Consulta si eres beneficiario en la página web www.cafaba.com www.cafaba.com.co En el momento y en el lugar en donde te encuentres entérate de las noticias al instante siguen las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook Inglase Noticias lo que usted quiere ver. En Financiera con Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras en Financiera con Ultrasan somos más que una cooperativa somos una familia heladería de la barra cream tu helado de calidad pospi ubicado en la calle 47 que con carrera 25 esquina continúa el restaurante de la barra pub disfruta de nuestros sabores tradicionales especiales y super premium malteadas waffles salpicón copas ácidas copas de licor copas infantiles comunícate al 311-490-2800 encuéntranos en rapi y ipod ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza excelencia académica orden disciplina y formación en valores humanos y cristianos matrículas abiertas primaria y bachillerato mixto donde hay un seminarista hay una expresión humana de fe y servicio Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua la ciénaga san silvestre es nuestra cuidemosla su belleza es única es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría por visitarnos al diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos Gracias por continuar con nosotros un valioso empate a cero goles obtuvo de visitante de Alianza Petrolera ante el Atlético Nacional en la ciudad de Medellín Lo que más resalto es la disposición que tuvo el equipo para hacer un trabajo específico teníamos que sumar acá quizás no fue lo más estético posible pero hoy teníamos que ser resultadistas y los muchachos fueron aplicados algunas situaciones que se dieron pero para eso estamos para solucionarla ahí estuvo Chunga al frente los centrales y sacamos un punto que para nosotros es oro es muy valioso y hoy es lo que más nos interesa hay formas que no me agradan pero también uno tiene que reconocer cuando tiene que aplicarlas hoy fue un planteamiento donde quisimos cerrar los espacios teníamos que tener un equipo corto y estrecho por las fortalezas que tiene Nacional y buscar buscar los tres puntos porque el equipo a pesar de que se replegó también tuvo unas situaciones para para concretar sobre todo finalizando este segundo tiempo pero había que ser el trabajo había que ser la tarea había que ser muy ordenado muy aplicado para nosotros un punto es valioso por todo lo que estamos viviendo y y lo hicimos de esta manera no 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 es para mí no es lo lo que más me gusta me gusta jugar un poco más pero también hay que reconocer que al frente tengo un equipo que tiene tiene grandes jugadores que sus recambios son de un alto nivel y yo tengo que reconocer que nosotros teníamos que hacer este trabajo y y fue lo que hicimos en el día de hoy avanzan obras de adecuación en el estadio de softball avanzan los trabajos en el estadio de softball Joaquín Barros Machuca por parte de Inderva tras encuentro con voceros de este sector del deporte en Barranca Bermeja a principios de semana así como se han hecho en otros escenarios deportivos de la vía deportiva se vienen adelantando tareas de mantenimiento al estadio de softball esas tareas consisten básicamente en el mejoramiento de la malla del backstop y la malla perimetral entre los dogouts se pretende o se va a realizar precisamente pintura tanto de los muros base de la malla y pintura de la gradería así como pintura de las zonas de circulaciones comunes según lo acordado en la reunión celebrada el pasado lunes entre directivas del instituto y dirigentes de softball de inmediato iniciaron las labores de mantenimiento y adecuación del estadio de acuerdo a unos compromisos que se establecieron en una reunión que se tuvo en el Inderva el pasado lunes y como les comentaba la invitación a los clubes de que se afilien de que tramiten su respectivo reconocimiento deportivo y se afilien a la liga santandereana de softball para de esa manera fortalecernos como gremio y de esa manera poder aspirar a apoyos que el Inderva en este momento está dispuesto a brindarnos el lunes bueno el lunes fue la reunión en horas de la mañana hasta el momento hoy jueves no tengo información de que algún club se haya acercado a las oficinas del Inderva a pedir la asesoría reitero la invitación a que se acerquen por favor para avanzar en ese aspecto y poder mejorar las condiciones del gremio softballístico a nivel local y departamental el uso del recinto deportivo será para los clubes que lo requieran siempre y cuando obtengan el reconocimiento deportivo con asesoría de funcionarios de Inderva para dicho fin y en otros hechos informativos historiadores de Barranca Bermeja se refieren a las actividades programadas con ocasión del centenario de la ciudad es una fecha de suprema importancia para Barranca Bermeja y para todos los barranqueños y barranqueñas en la cual podemos observar cómo ha ido progresando paulatinamente nuestra ciudad y podemos decir ampliamente que hoy en día somos una ciudad de carácter nacional e internacional la historia cultural de un territorio que se ha fraguado en las voces en los versos de las mujeres y hombres que han construido este lugar 100 años de poblamiento 100 años de música 100 años de carnavales de trabajo que han construido una ciudad próspera y con una gran serie de identidades que conviven para construir este territorio y hasta aquí toda nuestra información a todos ustedes una vez más gracias por acompañarnos hasta pronto Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.